Aunque hay momentos, aunque hay momentos, tome por todo mi piel, no sé qué me pasa, a tu cante. Dejame los niños, no sé hacerme la vida, me diste a tu bebé. Dejame los niños, no sé hacerme la vida, me diste a tu bebé. Dejame los niños, no sé hacerme la vida, me diste a tu bebé. Dejame los niños, no sé hacerme la vida. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Bendito sea Dios.